¡Wonka! Dijo, ¡góselo! ¡¿Por qué no puedo hacer nada bien?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al toque perro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!